Muy buenas tardes, comienza Conexión Aragón. En España, donde también están de enhorabuena, es en Sayendera, llegó en Huesca, porque allí el Festival Pirineo Sur ha sido nominado al galardón europeo más importante de festivales con un máximo de 10.000 asistentes. Recibe de esta manera un reconocimiento trabajado poco a poco desde aquí durante años. Y para valorar esta nominación, conectamos, hablamos con Sergio Falcés, el ex-experto musical. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, qué alegría que un producto de la Tierra, un gran producto de la Tierra, sea nominado a nivel continental, que es lo que merece. Sergio, en este momento está nominado, pero ¿qué supondría para Pirineo Sur este premio, conseguir este premio? Pues estar entre los mejores. Ya solamente con esto está entre los mejores festivales españoles, desde el BBK, el Primavera Sounds, el Azkena. Pues está nominado con 22 festivales más en la misma categoría, en el Best Small Festival. Y solamente estar aquí yo creo que de verdad es para estar muy, muy contentos. Es muy, muy complicado de que gane. ¿Qué gana? Pues no sé cómo decirte, pero vamos a tener aquí gente, si ya viene gente de toda Europa hasta aquí, especialmente de propio, como hay que decirlo, para poder ver la mejor musica de Europa, pues ahora va a ser todavía la cosa mejor. Va a tener mucha repercusión y se va a notar, desde luego. ¿Cómo se vota para poder participar o que haya dado este paso y esté ahí Pirineo Sur? Pues se llama el Festival European Festival Awards, ¿vale? Hay que buscarlo en la red y se puede votar dentro de esa opción de Best Small Festival, ¿vale? Que es la categoría en la que está nominada esta categoría de Pirineo Sur. Pues hay que votar, ¿vale? Así de sencillo. Es muy fácil, cualquiera puede hacerlo desde su ordenador, desde su teléfono móvil y a ver si hay suerte y si conseguimos subir y conseguimos que un festival aragonés es el único festival aragonés que hay, en este caso nominado, pues puede llevarse el premio que podría ser, hombre. Sergio, pues se haya quedado cómo poder votar y acceder y seguramente crucemos los dedos que volveremos a hablar por ese premio que se lleve el Festival Pirineo Sur. Gracias por atendernos. Ojalá, lo merecen. Muchísimas gracias, de verdad. Abrazo fuerte. Ya, les decimos adiós, abríguense, pasen buena noche y les esperamos mañana viernes aquí a las 8 menos cuarto de la tarde. Gracias.